Si esta conferencia hace que seamos más hombres, esta conferencia recibida, no dada, es Dios. Es Dios. Si el esfuerzo que hagas hoy para sonreír es dimensión humana, es Dios. Dios es aquello que hace que el hombre sea hombre. Entonces, ¿cómo puede uno dejar de estar en relación con Dios si está en relación constante con su propia construcción? No. Si yo estoy empeñado y aplicado a serme, a serme, ¿cómo puedo dejar de creer en Dios si aquello que es en mí o aquello que me es, es Dios? No puede, no es posible estar sin relación. Lo que puede uno es negarla y desconocerla, pero la relación existe. Esa es la teofanía de todas las cosas y de los humanos que intuyeron nuestros abuelos ya paleolíticos. Así, por tanto, la religión es el entramado de la conciencia humana. Cuando uno no tiene religión, si es que sea posible, hablamos en teoría, o cuando uno niega la religión, en realidad está negando la profundidad de su propia conciencia. Si profundizara en su conciencia, descubriría que aquello que hace que uno sea consciente es justamente lo que la religión, la religión que sabe de qué va, llama Dios. Bueno, pues el entramado, el tejido de la conciencia humana es la religión. Lo más profundo que un hombre tiene es la religiosidad. Está claro entonces que el hombre es muy correcto y muy fácil, además, para él, ir viendo como una proyección de sí dentro de las cosas, o viendo que las cosas se proyectan sobre él. Es decir, una interrelación con la divinidad. Por esto el hombre que lleva a Dios dentro es capaz de ver que la manzana tiene a Dios dentro, la manzana del paraíso, por ejemplo. Por ejemplo, ¿qué manzanita sería que tuvo la culpa de tantas cosas? Cuando uno lo piensa, ¿verdad? Sea la manzana que fuera, y sea lo que fuera el paraíso. Hasta la manzana, hasta el árbol de la ciencia del bien y del mal, que está prohibido de tocar, Adán. ¿Qué sucede con la realidad? Pues que el hombre que tiene dentro de sí, siéndole Dios, intuye y huele este mismo Dios siendo el ser de cada cosa. Todo no tiene más ser que el ser de Dios. Así que lo religioso es una estructura, es estructura de la conciencia. Cuanto más un hombre es consciente de lo que es él, más religioso es. Y no es una afirmación teológica, como si dijera, esto debe ser así. No, no, esto es consecutivo. Cuanto más un hombre se es, es decir, cuanto más consciente es un hombre de sí, más creyente es. Aunque no lo sepa, y aunque no lo crea, creer es ser consciente de sí. Eso es todo. Y olvidar zonas del propio ser, ser inconsciente de sí, es no creer. Es no creer. Luego, un creyente que no se sabe a sí mismo, es un incrédulo. Y un no creyente que se sabe y se es fiel, es un crédulo, un creyente. No es una lista la de los creyentes. Nuestros abuelos no eran paleolíticos, no eran creyentes. Pero es que me gusta mucho, además, ya en el plan de la conciencia mitológica y fundamental, insistir en una realidad que no hemos advertido muchas veces. Y es que el día de Navidad sucede, el día de Navidad, el 25 de Diciembre, que ustedes y yo vamos a celebrar la Noche Buena, sucede en un ambiente absolutamente no cristiano y pagano. ¿Se puede decir peor? La Navidad no es nuestra. No, no. Habrá que convertirse a otra religión para celebrar la Navidad, por ejemplo, a la judaica. Porque resulta que el 25 de Diciembre nace un niño que es judío. Y van a verle unos pastores que son judíos. Y la encuentran con su madre, que es judía, o está bautizada. Y con su padre putativo, que es judío, y es José. Y por si faltara escándalo, un poco más tarde llegan unos magos, astrólogos babilónicos, echadores de cartas, leedores de manos, gente maldita, y acuden a Belén. Todo esto no es nuestro. ¿Qué estamos celebrando en la Navidad? No es nuestro. Lo hemos robado. Hay que devolverlo al Templo de Jerusalén, por ejemplo. No es nuestro. No. El niño no es cristiano. En los registros de bautizados no está el niño Jesús. No. Y su madre María Santísima no está bautizada. Y San José no está bautizado. Y los pastores no están bautizados. Son judíos. Lo hemos pensado alguna vez. Y celebramos la Navidad. A ver si será que la Navidad está toda descrita por los evangelistas y pintada por Dios en persona con una intención real y verdadera. Y es que la Navidad es cristiana justamente porque no pertenece a ninguna religión. Y usted no ha enfrentado nunca la tentación de montar el pesebre y poner en el fondo del establo. Porque es que el pesebre no sea absolutamente pagano, ¿verdad? ¿Qué figuras hay santas en el pesebre? Porque cuando usted monta en el pesebre, por lo menos ponga en el fondo de la cueva un crucifijo. Claro. Es que si no, es que no es cristiano. Claro, el crucifijo vendría un poco antes de tiempo, pero... O pongan el candelabro de los siete brazos. O pongan, por ejemplo, al sumo sacerdote de Israel. O al Papa. A nadie se le ocurre. Y Navidad es sagrado. Navidad es la desertización de lo sacro. No queda títere con cabeza. Y además los dos evangelistas, como eran tan devastadores, pusieron pastores, pusieron magos, hasta pusieron una estrella, tirina, que anduvo por ahí despistada por el cielo, no se les ocurrió poner ni un santo, los fariseos, ni un sabio, ni un teólogo, los escribas, ni un cura. Anticlericales los evangelistas. Moraleja. Navidad puede suceder, yo diría, y debe suceder, sin santos, sin teólogos y sin curas. Pero ya no dirán ustedes en nuestro país qué quedaría de la Navidad si este año no hubieran ni teólogos ni curas. ¿Ven lo que es la mitología? Y ven el tejido mitológico de las cosas. Navidad puede suceder en la periferia, con cura, con sacerdote, con especialista, con el candelabro, con el crucifijo, y con María bautizada, o por lo menos un santo padre que la bautiza rápidamente para que sea nuestra. Y entonces, ya sucede Navidad. Esto sucede en la periferia, como quizás sucede en la Navidad. En cambio, el entramado, el tejido de la conciencia humana, está diciendo, y seguro que ha protestado ahora mismo, cuando yo decía, María no es nuestra opción, serás bruto. Porque el tejido de ustedes ha temblado, y yo, ¿cómo? Que la cueva de Belén es profana, pero está loco. ¿No hay teléfono con Torquemada? Oye, menos mal que traen a Fray Bartolomé Carranza ahora, menos mal, menos mal. La Inquisición ha terminado. No es verdad, pero ojalá. Ven cómo el tejido se mueve, y la religión queda tocada inmediatamente, según donde pones el dedo, igual que la telaraña. Pones el dedo, tiembla toda. Se puede tocar la Navidad sin que pase nada, y se puede tocar la Navidad a una profundidad, donde todo tiembla, o donde todo vibra y canta, que es la Navidad, es una canción, porque justamente vibra desde el tejido, no sólo humano, de la creación entera. Toda la creación le sintió venir. Es aquí las teofanías de las que estamos hablando. Dios no puede llegar sin que se estremezca todo el tejido creacional. Y por eso la Navidad, hecha por Dios, y contada por los evangelistas, sucede en las profundidades. No hay ningún emblema religioso. Ninguno. Te la vuelvo a preguntar, y al revés. ¿Hay algo más religioso que la Navidad? Sin figuras, sin formas, sin ritos, sin misas, no estoy diciendo que no haya que hacer. Digo que no se hizo, nada más. Pero, naciendo Dios, y alguien viene la pregunta, oye, si Navidad es el nacimiento de Dios, ¿hay algo más sagrado en la historia que esto? ¿Para qué queremos crucifijos? ¿Ves? Porque nace Dios. Hay quien pone 20 crucifijos en su casa, y dos árboles genealógicos de Navidad, y un nacimiento, y no toca la urdimbre navideña. No toca la religión. Es puro espectáculo exterior. Y hay quien a lo mejor en su casa no pone nada, vive en un establo. Y pone en su corazón una emoción lejana que llega de las grandes y largas vegas del Paleolítico, y viene esta emoción, le embarga el alma, cae una lágrima, y no hay crucifijo ni misa, pero es Navidad. Es Navidad. Bueno, pues todo esto lo sabían nuestros abuelos. Por eso nuestros abuelos son los mismos que los del Señor Jesús, que nace el día de Navidad. ¿O es que tiene otros? Pregúntele a Mateo, capítulo primero, genealogía de Jesús, hijo de Dios, hijo de David. Y empieza. Hay un árbol genealógico humano de Cristo. El tejido. Cristo viene descendiéndose por todo el tejido de lo humano. Y aquí la mitología, como es rigurosa y aleccionadora, y aquí como no se puede hablar jamás de la Navidad, sin hablar, por lo menos en un principio, mitológicamente. Navidad no es un hongo. Navidad no es el 24 de diciembre. Navidad es 15.000 millones de años, el Big Bang, viniendo para acá. Eso es todo. Y tirando para adelante todavía. Bien, lo religioso es estructura de la conciencia. Y ahora viene un segundo punto, que dejaremos en la mitad para la segunda parte. El hombre, a lo largo de la mitología, porque claro, nos hemos de preguntar, la piedra contiene a Dios. ¿Y quién lo ha dicho? Pues el hombre, el abuelo, y el árbol contiene a Dios, más un símbolo de subida y bajada. Los dioses suben, bajan por el árbol a la tierra, el hombre sube por el árbol al cielo. El árbol. ¿Y quién ha dicho que el árbol es sagrado y que contiene? El hombre. Y al final, lo religioso es estructura de la conciencia. ¿Y quién lo ha dicho? El hombre. Y nos quedamos así. Vamos a ver. ¿Tú quién quieres que haya dicho que el árbol es sagrado? ¿Quién quieres tú que haya dicho que el aceite unge y sacraliza? Hombre, se lo hubiese dicho Dios. ¿Y quién te dice que no lo ha dicho Dios? ¿Cuándo Dios habla, qué boca usa? No la tiene. Al menos el mío. A ver si Dios habla por boca de los hombres. Hay una cosa que se llaman profetas. A ver si los gestos de los hombres son palabras de dioses. Es que no pensamos las cosas. Si Dios te hablara, te quedaría diciendo, como Dios lo ha dicho, ya está. Cuando Dios quiso hablarnos de verdad, nos habló una vez por todas. Y nos habló en un hombre, que es su hijo. Pero si el hombre dice, la piedra es sagrada, y lo va diciendo a lo largo de toda una historia, es Dios quien habla, Dios que está en el hombre, que habla por boca del hombre. Así pues, el hombre que descubre que las cosas están habitadas, va formulando cosas. Y por ejemplo, empecemos, va inventando dioses. ¿De dónde se saca el hombre los dioses que inventa? No seamos simples. Y no contestemos como las religiones mediterráneas diciendo, hombre, Dios, Dios está, los dioses están en el cielo, y el hombre, pues, los nombra, en realidad los está nombrando. No es que los invente. Así. Y lo que llamamos ídolos nosotros, ¿quién los ha hecho? Los dioses. El hombre es un ser que desde que ha sido creado, se inventa divinidades. Decía Hegel, no es el hombre quien ha creado a Dios. No es Dios quien ha creado al hombre, es el hombre el que ha creado a Dios. Esto para sacudir un poco a bien, ¿verdad? Claro. Los dioses, los ha inventado el hombre. No es Dios quien ha inventado al hombre. Es el hombre quien ha inventado a Dios. Así. Sí, sí. Sí, sí. Y toda la época paleolítica, el hombre fue inventando dioses. Y en lo que ya conocemos ahora, desde el neolítico hasta las culturas orientales, egipcia, babilónica, cercanas a nosotros, los ídolos, el escarabajo sacro, el sol, atón, todo lo que quieras llamar, son dioses, bueno, realidades de por ahí, pero que el hombre ha visto que son sacras, el sol, el escarabajo, la serpiente, el dragón, en la china, por ejemplo. Entonces son, son realidades llenas de Dios. Y todo el hombre dice, ah, como Dios habita en el dragón, el dragón es Dios. Como atón, el sol, es un, pues el sol es Dios. Como el escarabajo, el escarabajo es Dios. Lo inventa el hombre. Y volvemos a preguntar, entonces el hombre inventa los dioses. ¿No será que en todas las religiones, el hombre inventa los dioses? ¿No será que nuestro Dios es una invención nuestra? Y aquí están muchos todavía. ¿Sin saber dar el salto verdadero? Que es muy fácil. Hasta aquí habló Feuerbach en el siglo pasado. El hombre cuando fracasa se inventa dioses. Claro, claro. El que tiene hambre inventa, sueña tortas, ¿no? El que tiene hambre pues ve comida por todas partes, inventa comida. El hombre, pues inventa dioses. Y eso es de Feuerbach, que dice, el hombre fracasado, cuando se ve morir, se ve débil, inventa divinidades. Y ahí para. Para que hace una pregunta. El hombre que inventa dioses, ¿por qué inventa dioses? ¿Por qué no se queda con lo que tiene? ¿Por qué el hombre no va por la vida a lo largo de la historia, como vamos nosotros hoy en día, en una fracción brevísima de la historia? ¿Por qué durante dos millones de años el hombre no ha dicho lo que veía? La piedra es la piedra, y el agua es el agua, y el dragón es el dragón, y el hombre es el hombre, y basta. Jamás lo ha dicho así universalmente el hombre, más que hoy en día y en más en tracciones de historia, como digo. ¿De dónde le viene al hombre la manía? De ver que lo que ve es proyectado, o de hacer que lo que ve sea proyectado al infinito. ¿Por qué el hombre no se conforme? ¿Entiendes? El escarabajo es un escarabajo. Y dice, el escarabajo tiene una divinidad. Cuidado que es peligroso además, o que es de fortuna, pues te puede acompañar hasta la eternidad. ¿De dónde le viene al hombre la manía de inventar dioses? Esta es la otra pregunta. A lo mejor los dioses no son más que inventos de los hombres. Es posible, pero no podemos parar aquí. Supongamos que los dioses, que nuestro Dios es un invento del hombre. Y preguntemos, ¿y de dónde le ha venido la inventiva al hombre? ¿De dónde se lo saca el hombre a Dios? Y en realidad la respuesta es, pues claro, si el hombre inventa a Dios, si Dios no es más que un invento del hombre, el hombre se lo saca de dentro de sí. Ah, pues ya hemos terminado. Perfecto. Sí, sí. Dios es algo que yo me saco de dentro de mí, porque Dios me habita totalmente. Sí, señor. Así, sí. Así, sí. ¿Qué más da entonces que Dios sea creador del hombre que que el hombre sea creador de Dios? Hegel, que era ternario, decía, la tesis es, el hombre crea a los dioses. La antítesis, religiones modernas, los dioses crean al hombre. Y la síntesis, que es la verdad, el final del camino es, que hombre y Dios son la misma cosa. Dos puntos. Navidad. Ya está. Ya está. Mira por dónde. Diciendo que Dios es criatura nuestra, resulta que nosotros somos criatura de Dios, y que al final Dios es criatura del Creador y Creador de la Creadura. Navidad. Esto celebramos. Esto celebramos. Y si pudiéramos catar el agua y analizarla bien, el agua de Navidad, veríamos que hay gotas de todas partes. De todas partes. Ese agua viene de todos los rincones de la historia a desembocar en la cuenca de Navidad. El hombre creador de dioses. Ahora viene el segundo punto, que anuncio y termino esta parte. Como creador de dioses, el hombre se hace imágenes de Dios, las imágenes de la divinidad, los símbolos, los mitos, los ritos y los sacramentos. De esto vamos a hablar en la segunda parte. Pero retengamos esta idea que no debe escapar senos. El hombre, como las cosas, están habitadas de vida. La vida es Dios. No tengamos miedo a llamar a Dios por su nombre, sabiendo que su realidad escapa y sobrepasa todos los nombres. Dios habita las cosas. Las cosas sin Dios no son. El ser de las cosas es la divinidad. Ustedes tienen un contemporáneo y un coterráneo que es admirable. Este es Subiri. Subiri captó esto al vuelo. Como quien capta o pilla mariposas al vuelo. No hay más ser que un ser que llamamos Dios desde siempre. Se os, Dios o God, da igual. Dios. Y este ser, que no hay más que uno, da ser a todo ser, de forma que aquello que no es, no es y no hay Dios. Pero que aquello que es, es. Y como el ser único es el ser de Dios, aquello que es, tiene ser de Dios. Eso es el cristianismo. El panteísmo, dirá alguno. Como ya lo tengo explicado, lección pasada. El panteísmo está explicado. El panteísmo es un peligro para los panteístas. Para los cristianos, no. Para los panteístas, sí. Así que quien vea peligro, es panteísta. Que se cure. Los cristianos tienen ningún peligro. En Navidad, Dios y el hombre son la misma cosa. Una sola persona. Dirá Calcedonia. Una sola persona. Dios y el hombre. Y Cristo es el primero de los hermanos. Digo pues que el hombre cuando se da cuenta de, esto que tenemos de olvidar, que el hombre crea los dioses, pero luego los dioses crean el hombre, son puntos de raciocinio, y al final el hombre dice, bueno, es que lo que crea al hombre es Dios. Y una vez que Dios ha creado el hombre, el hombre es capaz de imaginarse a Dios de mil maneras y está creando dioses o ídolos que decimos cuando no son dioses de nuestros lares o de nuestro Olimpo. Son las imágenes de Dios. Si retenemos pues, que Dios va viniendo y está presente y late y es el ser y la vida de todo lo creado. Y que todo lo creado es una historia, un río que camina. Y que este río aflora en un momento dado en la cueva de Belén, el día de Navidad de hace dos mil años. Y que todo esto significa a la vez la presencia de Dios en el hombre, el tejido de la conciencia humana. ¿De qué hablábamos? Ahora a este hombre le veremos intentando captar esta figura de Dios. Esta figura que le habita y esta figura que a la vez él proyecta al exterior en divinidades. Y veremos un esfuerzo tremendo y bonito a la vez. En vez de ir diciendo como hacemos siempre superficialmente, yo te presento a un Dios, y tú que lo ves dices, un ídolo. Los que tengamos la mejor sangre, la más cristiana y vieja sangre cristiana, la tenemos habitada en un 80% de sangre idólatra. Todos nuestros abuelos han sido idólatras por lo menos hasta el cristianismo. Pero suponiendo que en la Edad Media ninguno de ustedes tenga un abuelo judío o musulmán, lo cual es muy difícil de demostrar en este país, que se llama España, entonces resultará que la sangre que tenemos todo es una sangre que ha adorado dioses durante dos millones de años. Y ahora que viene a decir, esto es un ídolo. Un ídolo es un Dios falso. ¿Y qué es un Dios falso? Los judíos lo saben. ¿Qué es un Dios falso? Todo aquel Dios del cual tú sepas dar razón es falso. Dios no tiene nombre. No pronunciarás mi nombre. Ni lo pintarás jamás. No sea que te quedes en la pintura y en la pronunciación. Dices Dios y te quedas redondo. ¿No? Si Dios es algo que tú puedes decir, eres ateo, eres idólatra, mira. Dios es algo que no puedes decir. Entonces quizá no haya idolatría. Veremos si lo podemos ver. Esto es más bien teológico que mitológico. Pero los hombres de los mitos lo sabían, ¿eh? Lo que pasa es que tuvieron tentaciones de hacer absolutos, ya lo diré después, lo que ellos imaginaban que era Dios. Pero para ahora retengamos con mucha humildad, ya que Navidad es fiesta de niños, del niño que somos, retengamos con mucha humildad esta idea que hace pensar mucho. ¿Qué es un ídolo? Un Dios falso. ¿Y qué es un Dios falso? Todo Dios que tú puedas describir, del cual puedas dar razón, es falso. Porque el Dios, Dios, de él no puedes dar razón. ¿No? Lo puedes vivir en ti. Dios os habita, el reino de Dios está dentro de vosotros. Lo que hagas a tu hermano, a mí me lo haces, Dios está en tu hermano. Por ahí nos movemos bien. Ahora vamos a interrumpir la clase, pero con esta idea y con esta interrogante, ¿qué es un Dios falso? Aquel a quien tú conoces. ¿Sí? Si lo conoces, es falso. Vamos a descansar diez minutos. Gracias.